Prisión para dos atracadores en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Ellos intimidadan a sus víctimas y además eran extremadamente violentos. Navaja en mano y con gran agresividad abordaron a esta pareja cuando estaban comprando en una máquina expendedora y se dieron a la fuga con ese botín. A los pocos días uno de los afectados reconoce al ladrón por la calle y avisa entonces a la policía. Después de una persecución fue detenido. Después se consiguió arrestar también a su compinche. Desmantelada una red de falsificación de monedas de 2 euros las hacían de manera artesanal con artículos rudimentarios barras de metal y bombonas de camping gas. Llegaron a producir 12.000 monedas falsas de 2 euros al mes durante 5 años. Las utilizaban sobre todo en máquinas expendedoras. Tres personas han sido detenidas en la capital.